¿Qué es la Fiesta de la Rotava? Ya presentamos el programa de Navidad, en el que se trabajan de numerosas concejalías del Ayuntamiento, desde el área de Cultura, del área de Fiesta, del área de Comercio y otras áreas también. Yo me centraré en los trabajos que estamos haciendo desde la Concejalía de Fiesta, porque luego le daré paso a los compañeros que entrarán con más detalle en los otros actos del programa. Desde la Concejalía de Fiesta llevamos trabajando desde el mes de septiembre para tener todo a punto y para que hoy se dé el pistoletazo de salida en la campaña de Navidad. Este año, ya lo hacíamos el año pasado, hemos aprovechado y querido hacer una campaña especial por los centros escolares del municipio, para que los niños también sean copartícipes y colaboren en los trabajos decorativos de la Navidad. Ya el año pasado hacíamos un Belén con elementos reciclados en el que participaban los centros escolares, que estará expuesto en la entrada del Ayuntamiento desde el lunes hasta el día 7 de enero. Y este año hemos querido sumar otra zona, en la Plaza de la Constitución, en el que podrán ver cuatro ángeles de grandes dimensiones, que han sido confeccionados también por cuatro centros escolares diferentes del municipio, y en el que los niños han podido crear unas estrellas con sus mejores deseos para el municipio y para las personas que vivimos en él para esta Navidad. Con lo cual, pues, entendemos que es algo muy importante hacer ya partícipes a las nuevas generaciones de lo que acontece en el municipio en las fiestas. También, como podrán ver, estamos en esta Plaza del Ayuntamiento, con uno de los Belénes más grandes de Canarias, que cubre casi una superficie de mil metros cuadrados, y en el que tenemos más de 300 figuras a tamaño real, y que representan lo que es la cultura hebrea y los oficios tradicionales de la época. Como novedad, pues, este año hemos intentado cambiar todo lo que es el vestuario de las figuras que forman parte del Belén. Aquí quiero aprovechar, pues, para dar las gracias a una empresa que ha colaborado y que ha seguido parte de este material, como es Décor Internacional. Y también como novedad, pues, hemos incluido otro oficio artesanal que se suma a los otros que hemos ido añadiendo a lo largo de los años, que es el oficio de la alfarería, y que podrán descubrir si visitan este Belén, que se abre a partir de esta tarde, a las 7 y media, y estará, se podrá visitar hasta el 7 de enero, las 24 horas del día, y de forma gratuita. Aprovechemos para que se acerquen y que lo visiten. También comentarles que para esta campaña de Navidad colocaremos un buzón real en la plaza, en el ayuntamiento, para que los niños y niñas que quieran dejar la carta antes del día 5 de enero lo puedan hacer en el ayuntamiento. Lo recibiremos el lunes y a partir de ese momento, pues, podrán depositar esa carta en ese buzón real que tendremos. También hoy encendemos el alumbrado de Navidad a partir de las 7 y media. Este año hemos querido incrementar el número de zonas para alumbrar y reforzar otras que el año pasado también iniciamos. Tenemos más de 2.000 motivos navideños en las principales zonas comerciales del municipio y más de 150 elementos en los diferentes barrios, para intentar que el alumbrado y la magia de la Navidad llegue a todos los rincones del municipio. Y ya para finalizar, comentarles que estamos trabajando intensamente en esa cabalgata de reyes que tendremos el día 5 de enero. A todas las personas que nos estén escuchando y que quieran participar, pues, tienen la oportunidad de apuntarse hasta el día 21 de diciembre. Estamos trabajando en una cabalgata que tiene muchísimas novedades este año, que no les voy a desvelar para que vengan el día 5 y lo puedan disfrutar, pero sí decirles que esperamos la llegada de los reyes, como siempre, a las 3 de la tarde. Haremos un recorrido con sus majestades por las principales calles del conjunto histórico y a las 4 de la tarde iremos llegando a la plaza de San Juan para que el alcalde le haga entrega de las llaves del municipio. Aquellos que quieran acercarse con antelación a San Juan tendrán la dinamización de la actuación de Huicho para que puedan también bailar y disfrutar mientras esperan la llegada de sus majestades. Y a las 8 de la noche saldrá la tradicional cabalgata de Reyes desde el Parque Cultural Doña Chana y llegarán hasta aquí, hasta esta plaza del ayuntamiento para luego hacer la adoración al niño y la recogida de juguetes. Animarles a que participen en esta cabalgata, que vengan a visitar la Rotava en estos días, que brilla con una luz especial y que se llena de la magia de la Navidad y del espíritu navideño y eso, y que vengan que lo disfruten. Y ahora sin más le voy a ceder la palabra al compañero Felipe David que le va a contar un poco más la campaña de comercio para esta fecha. Gracias Delia. Buenos días a todos. Como bien decía Delia, vamos a hablar en primer lugar de la campaña comercial. La Navidad es una de esas fechas más importantes para el comercio de todo nuestro pueblo, no solo del casco, sino también de la periferia donde también se concentran numerosos comercios y desde septiembre nos pusimos a trabajar pidiendo la implicación y la colaboración de todos y hemos escuchado las sugerencias, las aportaciones, las ideas que todo el sector comercial de la Villa ha hecho. Vamos a empezar la campaña de Navidad justamente hoy, coincidiendo con el incendio del alumbrado de Navidad. A partir de las 6 y media en el patio de la Casa de la Cultura de San Agustín vamos a tener una magnífica y mágica feria de Navidad hasta el próximo 9 de diciembre, donde se van a concentrar una quincena de empresas de nuestro pueblo que van a ofrecer desde elementos de decoración, elementos también de los belenes o también gastronomía. Vamos a tener una combinación de todos esos artículos que en nuestros hogares, en nuestras casas, vamos a utilizar para vivir un poquito más feliz y con un poquito más de ilusión estos días que se aproximan. También otra parte importante cada año en el sector comercial es el aparcamiento. Muchos vecinos van a visitarnos y por eso un año más van a poder encontrar en numerosos comercios de nuestro municipio la campaña de aparcamiento gratuito. Van a poder solicitar tickets de parking por una hora para que puedan dejar sus coches en los aparcamientos de pago que existen en el centro, en el casco urbano. También a partir del 26 de diciembre van a poder encontrar en los comercios de nuestro municipio unos tickets para que los pequeños puedan quedarse en una ludoteca, en una ludoteca de Navidad instalada también en el mismo patio de San Agustín que ha sido decorado y que tendrá una magia especial tanto para la feria de Navidad que anteriormente os comentaba como también para esta ludoteca de Navidad hasta el próximo 4 de enero. Ambos tickets, los clientes, lo pueden pedir totalmente de forma totalmente gratuita. Es decir, es simplemente entrar a los comercios y solicitar el ticket para la ludoteca de Navidad por valor de una hora y media para que los pequeños disfruten de la ludoteca durante una hora y media. Posteriormente tendremos otro evento clásico, otro evento ya tradicional dentro de la animación comercial que es el Gran Los Conde Reyes que tendrá lugar el próximo día 4 de enero. Este año como novedad vamos a tener una ambientación desde primera hora de la tarde para seguir que este evento popular, tradicional, siga creciendo y en los próximos años podamos conseguir ese récord Guinness que había anunciado nuestro alcalde el año pasado, pues vamos a empezar a caminar en esa línea, en esa dirección para que ese evento que de forma totalmente altruista hacen esas dos empresas de nuestro municipio, la Panificadora León y la Dulcería La Mano Buena, pues este año vamos a hacer un esfuerzo importante por dar una ambientación para que más gente venga a La Rotava en esa tarde, no solo a disfrutar de este evento sino también a pasear por nuestras calles y a consumir en el pequeño y mediano comercio de nuestro municipio. La Perdoma también es otro núcleo poblacional importante y también un núcleo de comercio importante y por eso va a tener su propia campaña con sus propias actividades. Agradecer también a los comercios de la zona y a la Asociación Juvenil Echeide que van a hacer diferentes talleres, los sábados y los domingos, durante todo el mes de diciembre en esa zona, en esa importante zona comercial. Agradecer, como decía, a las asociaciones empresariales, a todo el comercio porque siempre se implican, siempre se hacen propuestas y al final nosotros simplemente ponemos las herramientas, los medios para que el comercio tenga una buena campaña de Navidad. Agradecer también el trabajo que hace la Asociación de Belenistas porque es otro elemento dinamizador del comercio. Muchas personas nos visitan, nos vienen a visitar y nos visitan por los Belenes y eso hace también que el comercio se pueda ver beneficiado de forma directa de ese tránsito de personas durante todo un mes. Por otra parte, desde el área de servicios, llevamos trabajando conjuntamente con la Concejalía de Fiestas desde el mes de septiembre. Agradecer el trabajo de todo el personal, de todos los servicios municipales, desde el equipo de jardines que ha estado y en estos días está con la plantación de más de 1.500 flores de Pascua para embellecer todos los jardines del casco, del centro histórico y de nuestra zona comercial. En estos días, pues se continuará plantando todas estas plantas tan características de esta fecha y pedimos como siempre el respeto y el cuidado de todos. Al final, esto es para el disfrute, para embellecer, para que todos podamos vivir una Navidad con color y una Navidad con ilusión. Al final, las plantas también nos aportan eso, color y ilusión y es de todos y de todas. Por lo tanto, un mensaje también para que entre todos las cuidemos. También, el servicio de limpieza va a ser una labor importantísima. Este año vamos a contar con un servicio extraordinario en los días festivos, en todos los sábados, en todos los domingos, para que a pesar de esas miles de personas que todos hemos hablado y que todos vamos a hablar de que van a visitar nuestro pueblo, pues a pesar de eso y a pesar de todos los eventos culturales que vamos a tener y que vamos a poder disfrutar, la Rotava siempre brille, la Rotava siempre esté limpia y siempre esté cuidada. Más de 365 horas de limpieza que vamos a tener solamente durante el mes de diciembre para que la villa siempre luzca como cualquier otro día a pesar de que tengamos miles de visitantes. También el servicio de obras y mantenimiento que ha estado haciendo un remosamiento integral de toda la zona comercial, de todo el casco histórico para que nuestra villa luzca con sus mejores alas. Y por supuesto, el servicio de alumbrado público que también ha hecho una labor importante desde el mes de septiembre que a pesar de las inclemencias del tiempo que hemos tenido muchos días de lluvia pues se han instalado como decía la compañera Delia en más de 150 motivos con 15.000 vatios de iluminación y eso no es nada fácil, eso no es nada fácil hacerlo en el tiempo que lo han hecho y vaya para todos el reconocimiento igual que al equipo de decoración de fiestas que ha hecho también un magnífico trabajo a todos los servicios. Una felicitación y un agradecimiento por la implicación que han tenido. Sin más, yo le paso la palabra a nuestro alcalde que va a contar pues todo lo que la Rotava tiene en Navidad. Gracias. Bueno, buenos días. Bueno, hemos dado gracias a casi todo el mundo. Les voy a dar las gracias también a los medios que están hoy aquí que son importantes en que difundan, cuenten por escrito, por la tele y por la radio todo este trabajo ingente que va a empezar hoy y que vamos a que se extienda durante un mes largo. Bueno, les voy a presentar también el cartel oficial que este año tendrá nuestra fiesta que es este, que es un cartel que va en consonancia con el sentido que nuestras fiestas quieren también tener que es el de la austeridad haciendo una fiesta de una forma digna sin excesivamente gasto. Esto es un cartel donde ven que se impulsa fundamentalmente la figura de los tres reyes maos que son el Santo y Seña y el lugar emblemáticamente central que debe motivar también ese gran día que como Delia dijo antes simboliza esa cabalgata de reyes espectacular que cada año tenemos. Les muestro también el programa oficial de las fiestas de este año que es este folio DIN A4 pero que como ven tiene dos caras y esto supone una cincuentena de actos la mayoría de ellos organizados instruidos y llevados a cabo por colectivos de este pueblo. Eso creo que es clara señal que podemos hacer una fiesta sin necesidad de contratar en exceso a ningún colectivo venido de ninguna otra parte ya que con nuestros grupos de música folclore banda corales escuelas tenemos suficiente para tener un mes entero donde una cincuentena de actos pues serpenteen un poco todos estos actos que queremos que cada año salgan bien y que cada año sea un atractivo turístico incluso importante. Como se ha dado la gracia a casi todo el mundo yo pocas cosas tengo que hablar de nuevo así que insistir mucho tenemos el pueblo inmaculado lo hemos limpiado lo hemos cuidado lo hemos las zonas verdes están como no habían estado nunca hemos plantado flor de pascua por casi casi todos lados eso lo estamos pagando todos con dinero público con dinero de los impuestos de todas y todos eso no es que el concejal de obras y servicios o la concejala de fiesta o este alcalde que está aquí lo estemos pagando con fondos nuestros lo estamos pagando todos entonces seamos copartícipes todos de mimarlo cuidarlo porque es un santo y seña de la marca Orotava durante estos próximos días durante este mes próximo va a venir más de 100.000 personas pasarán por este pueblo a los eventos todos que hay destaco fundamentalmente más de 8.000 escolares que vendrán a la ruta que este año además tiene un récord histórico Belénes 35 Belénes expuestos creo que tenemos que mimarlo todo cuidarlo todo que todo esté inmaculado no tirar nada al suelo y que si las flores de pascua que hay ahora son mil enero del 16 hayan mil puestas que si no hemos tirado ningún chicle que ahora que tenemos nuestras aceras espectaculares que estén limpias es fundamental eso porque es un gasto enorme que hacemos todos con dinero público y queremos que eso tenga una repercusión externa una en la vertiente turística que es importante otra en la vertiente educativa para nosotros es sumamente importante los muchos colegios niños y niñas que vienen de la isla viene gente del sur vienen centros escolares del sur exclusivamente a ver el Belén que estamos viendo que no es uno de los más grandes de Canarias es el mayor que en Canarias se está ahora haciendo no hay ningún Belén que tenga mil metros cuadrados y que circunvale el espacio físico en el cual estamos y además un Belén que tiene sentido histórico lo cual queremos convertir este espacio físico en el cual estamos en un aula abierta también instructiva educativa cultural para que esos niños cuando entren la gente que viene con ellos los cláutros les expliquen el contenido de los que están viendo está hecho además de una forma exquisita de una forma con una elegancia enorme que por supuesto aunque se han dado ya gracias yo quiero agradecer a las personas que muchas veces anónimamente están aquí con lluvia con frío con viento intentando que todo esté como está no hay nada fuera del lugar y del contexto en el que tiene que estar sino tiene un sentido hebreo perfectamente histórico y hecho con una calidad humana espectacular también importante también que la gente sepa que venir a que se aparque en este pueblo en estos días siempre por suerte tenemos muchos espacios físicos fuera pero ahora es de carácter gratuito vengan no desprecien también usar el transporte público tenemos un excelente transporte público ahora tenemos más líneas de llegada al pueblo que las que habíamos tenido nunca y encima a precios ínfimos por suerte creo que va a potenciar a potenciar la cultura comercial económica y turística este año que el cabildo insular haya hecho un esfuerzo enorme en rebajar los precios de las líneas de guagua en un 80% por lo tanto utilicemos el transporte público también yo les sugiero también que la gente que venga aquí no venga con prisa venga a pasarse un día aquí hay suficientes lugares suficientes espacios para que venga un día a disfrutar a contemplar aproveche también en ver los los distintos museos que tenemos abiertos cuatro museos abiertos en los cuales va a tener el toque de estas fechas todos puestos algunos como el museo de artesanía con algunos belenes únicos en el mundo la entrada es cero quiere decir vengan pasen aquí un día entero porque creo que así también se disfruta del patrimonio histórico arquitectónico escultórico pictórico cultural que nuestro nuestro pueblo tiene que en canarias es único y que lo hemos cuidado todos y todas con un esfuerzo económico importantísimo también por lo tanto creo que viene a partir de hoy que esta tarde noche toda esta oferta que estamos hablando vendrá adornada por una iluminación preciosa espectacular que en este pueblo es fácil porque ya el entorno con ponerle pocas cosas luce en esta fecha pues como siempre hemos hecho un esfuerzo supletorio al que usualmente hacemos para que los rincones del casco histórico pues tengan ese aspecto de iluminación de luz de vida que nos haga pues en estos días que también tenemos que tener el aspecto solidario con la gente que se lo está pasando mal con el aspecto solidario también con aquellas personas que desgraciadamente sigue teniendo aún paro pero todo nos apunta de que si bien el año pasado estábamos un poquito mejor que el otro año este año seguimos aumentando la mejora cualitativa y cuantitativa en todos los datos que este pueblo tiene y estas fechas que nos sirvan también para seguir trabajando todos juntos todo este trabajo lo hacemos los responsables públicos políticos que no tiene mérito para eso estamos pero necesitamos la colaboración de todas y todos porque esto debe ser una fiesta comunitaria de todas las personas y los colectivos que en este pueblo viven y bueno aprovecho ya que tenemos a todas estas cámaras para que en estos días tan sentidos especiales y recordados para todos desearles que pasemos una fiesta felices que compartamos con todas aquellas personas que nos quieren que nos acordemos de aquellas personas que desgraciadamente ya no están aquí y que tengamos un instante solidario de corazón y de alma con los que se lo siguen pasando mal no nos olvidamos de ellos y seguimos pensando que vamos a trabajar desde este año al año próximo para que cada año más se viva todos de una forma feliz, tranquila y con una dignidad plena por lo tanto felicidades a todos y que el próximo año 2019 nos traiga a todos tranquilidad paz la seguridad que tenemos que también tener y perspectivas económicas buenas pero sobre todo sean felices y compartan esta fiesta con las personas que tienen próxima que al final todo es importante la familia y los amigos lo más importante que todos tenemos buenos días y muchas gracias a todos noche de paz noche de amor todo duerme todo duerme alrededor todo el mundo celebra con fe a ese niño nacido en Belén con canciones es el corazón hoy ha nacido el amor noche de paz noche de amor todo duerme todo duerme alrededor y los ángeles quieren cantar para no despertar al Señor todo es paz en la oscuridad hoy ha nacido el amor noche de amor noche de paz noche de amor noche de amor todo duerme todo duerme Gracias.